Desde la Universidad La UTEC realizó su 65ª graduación de pregrado y entregó a la sociedad a una nueva generación de profesionales en las diversas disciplinas del conocimiento que ofrece. En la ceremonia, la UTEC premió la excelencia académica con el premio Alas de Águila, que reciben sus estudiantes destacados, al tiempo que las autoridades instaron a todos los graduados a hacer un impacto positivo que trasciende a la sociedad.